¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Si a ti te gusta aprender español, tengo muchos más videos en mi canal para que sigas aprendiendo. ¡Empecemos! ¿Estás preparado? Encima Debajo Dinero Silla Biblioteca Detrás Delante Lado Salida Izquierda Izquierda Derecha Entrada Entrada Mesa Hospital Silla Debajo Mesa Mesa Encima Entrada Derecha Derecha Izquierda Salida Delante Delante Biblioteca Biblioteca Cortina Detrás Detrás La escuela está A la izquierda del banco Donde Donde están mis zapatos Donde estáis Donde estáis Ferulais Se llama Ferulais ¿Dónde está Ferulais? Donde está Ferulais ¿Está encima del sofá? No ¿Está encima del sofá? No ¿Está detrás de la televisión? No ¿Está detrás de la televisión? No Ferulais No está en la sala de estar Ferulais No está en la sala de estar ¿Está en el dormitorio? ¿Está en el dormitorio? Ferulais Tampoco Está en el dormitorio ¿Está en el armario? No No ¿Está debajo de la cama? No ¿Está debajo de la cama? No Ah Ferulais Eso es todo amigos Espero que os haya gustado el video Si has gustado el video Me dejéis un like Hasta luego ¡Chau! Si ¡Capt Kore